Ayer nos encontrábamos con la pegrilosa y triste noticia de que parece ser que Suzuki desaparece de MotoGP otra vez más este año, a final de temporada, se va a ir. Pero ya no solo es que se vaya, sino que el cómo se va es una de las peores formas que podíamos imaginar, puesto que ayer, por si no lo sabes, estaba sucediendo el test en Jerez poscarrera. Es decir, es uno de esos fines de semana a lo largo del año donde se suele parar, además del fin de semana, el día siguiente para hacer unos test donde los equipos traen ciertas cositas para ir probando, tanto muchas veces de este año como a veces de la próxima temporada. Ahora es un poco pronto, así que evidentemente casi todas las cosas que se hayan probado en este test van más en dirección y en camino de mejorar la moto que tenemos para esta temporada. Algo que inevitablemente también es incluso paradójico decir entonces qué pinta aquí al final Suzuki, si se va a marchar. Y bueno, esta noticia evidentemente sigue coleando, pero como decíamos, especialmente por las malas formas, ya que ayer durante este test aparecieron personas de la cúpula alta de Suzuki, Japón, supongo, para venir, reunir a todo el equipo y decirles que sepáis que el año que viene no habrá más Suzuki en MotoGP, así que todos vosotros estaréis en el paro para que empecéis a buscar ya un trabajo. En fin, muchas cosas se vienen de esto y la verdad es que tristes, solamente se van a sacar cosas negativas en principio, pero nosotros vamos a intentar sacar alguna positiva. De todas formas, ya sabes que todo lo que siga sucediendo te lo contaré en este canal, así que si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte con ese botón rojo mágico que pone subscribe y activar la campanita para que te den todas las notificaciones. Porque como decíamos, estas formas de irse de Suzuki no pasan inadvertidas para MotoGP, que finalmente ha empezado a pronunciarse, ya que hasta MotoGP está alucinando. Como decíamos, ayer, Libio supo, el director del equipo, el team manager, el jefe, como si fuese el gerente de una empresa, no propietario, pero sí director, ni siquiera sabía que MotoGP Suzuki iba a desaparecer esta temporada. Un personaje que además de cobrar un dineral, había llegado esta misma temporada. Así que se encuentra con que hace menos de cinco meses le han fichado y ya otra vez, cuando acabe la temporada, le han largado. Todo esto está dejando una marea de preguntas importantísimas y, como decíamos, finalmente, porque Suzuki todavía no se ha pronunciado y eso que muchas personas ya sí lo han hecho. Lo ha hecho incluso el periodista que pronunció por primera vez esta noticia, la cual, como digo, yo enseguida fui a preguntar a personas que conozco del equipo y me confirmaron que todo era real. Había habido esa reunión y todos estaban en la misma situación, en shock. Porque, por lo visto, el ambiente que había en el equipo Suzuki en líneas generales dentro de los trabajadores era muy buena, era muy agradable, pero, lamentablemente, parece ser que Suzuki no seguirá adelante. Como decíamos, también se ha pronunciado incluso, por ejemplo, el manager de Joan Mir, que ayer aseveraban que, muy probablemente, Joan Mir ya tenía hecha la plaza en Honda. Pero el propio manager de Joan Mir, diciendo que no, que su preferencia siempre había sido estar en Suzuki, que la renovación estaba medio hecha, etcétera, y tal, que probablemente es algo que sí había sucedido en las últimas semanas, eso sí que me lo creo, pero no hace tanto un mes y medio o dos, pues se encuentra con esta sorpresa y enseguida acude a los directivos de Suzuki y de los cuales no recibe ninguna respuesta. Algo que, sinceramente, a mí me está dejando alucinando. Porque, como digo, si te vas porque la situación económica no es buena, que es lo que parece que indican todos los que saben de qué va esto, es comprensible y triste. Quizás incluso hasta difícil, pero ¿no responder? Irte de malas, abruptamente, sin que nadie lo supiera, de golpe, sin que nadie lo esperara, y encima ahora no dar la cara... Ostras, la verdad es que te esperas un poco más, ¿no?, de algo así. Sin embargo, como decíamos, mientras esperamos que Suzuki se dé a conocer su opinión, su comunicado oficial, o lo que suceda, que esperamos que llegue lo antes posible, porque me parece increíble que una empresa de talla mundial haga este tipo de comportamientos, tenga este tipo de actitudes, MotoGP ya se ha pronunciado y le ha mandado una amenaza pública muy clara e importante a Suzuki en Japón, porque parece ser que tampoco responden ni siquiera los dirigentes de MotoGP de Dorna. Y estos le han dicho claramente, tú no te puedes ir unilateralmente. Es decir, tú no puedes decidir que me marcho. Lo tendríamos que decidir entre los dos. ¿Por qué? Muy sencillo. Bueno, alguno de vosotros en los comentarios de ayer, que, por cierto, me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios si queréis, claro que sí. Como veis, yo siempre os leo porque me encanta ver que el público de este, la audiencia de este canal es gente que sabe de lo que dice, y efectivamente, alguno supo ver muy inteligentemente que tampoco se podían ir así como así, porque hay un contrato de cara hasta 2026, como precisamente, además, recordábamos, hacía muy poco cuando hablábamos del caso Aprilia, donde ya sabíamos que por primera vez este año está como equipo oficial gracias a esa renovación de contratos que, como decíamos, llega hasta 2026. Esto significa que de aquí a 2026, este contrato lo que garantiza tanto para Dorna como para los equipos de MotoGP es que para los equipos de MotoGP nadie va a entrar de una forma un poco injustamente, después de haber estado tanto tiempo en MotoGP, ahora pues una competencia desleal sería muy fea, así que MotoGP le garantiza a los equipos no aparecerá ningún nuevo equipo, tranquilos. Pero a la vez los equipos le garantizan a MotoGP Dorna, tranquilo, nosotros no nos iremos, o sea, porque imagínate que la dicen la mitad de los pilotos o de los equipos, nos vamos. Y entonces, claro, MotoGP dice, ¿y ahora qué hago yo? Porque me quedo con un campeonato que no vale nada y que ya no genera atractivo, entonces me van a hundir el negocio. Así que es un acuerdo de caballeros, digamos, que ahora mismo pues se está empezando a romper. Y evidentemente todo el mundo para garantizar este acuerdo hay unas cláusulas económicas importantes, las cuales utiliza MotoGP Dorna para amenazar y recordar y advertir a Suzuki que no te puedes ir, porque si te vas antes de acabar este contrato de en 2026 tendrás problemas económicos, como ya sabemos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Suzuki ya hizo esto mismo hace ahora unos 10 años aproximadamente, cuando a finales de 2011, de la noche a la mañana, dijo yo me marcho. Y dejó a Álvaro Bautista colgado cuando era el único piloto de Suzuki en aquella época. Afortunadamente para él pudo encontrar un hueco en el equipo Gresini en la plaza que lamentablemente había dejado Marco Simoncelli. Sin embargo, como decíamos, Suzuki se marchó y esto disgustó muchísimo a MotoGP, que en aquel momento no tenía este tipo de cláusulas. Así que aprendió la lección y dijo a partir de ahora, el que quiera entrar en MotoGP lo va a tener que conseguir a base de sudor y lágrimas. Y el que se quiera ir, si se va antes de un acuerdo que formemos entre todos, tendrá que abonar una cantidad importante de dinero. Y, con perdón por la expresión, pero manda huevos que precisamente el equipo y la fábrica por la que se implantó este tipo de acuerdo y este contrato, con esta seguridad, estas garantías económicas, venga a ser el mismo que precisamente lo vuelve a romper. Y es que efectivamente Suzuki quiere volver a irse. Pero MotoGP ya le deja claro que no te vas a ir tan fácilmente, al menos sin pagar esa cláusula. La cláusula que ahora mismo desconozco por completo la cantidad que debe de ser. Me imagino que una cantidad suficientemente ingente como incluso para cubrir los gastos de una sola temporada, aunque sea. Es decir, que le saldrá más rentable a Suzuki estar una temporada más en MotoGP que no irse ahora y tener que pagar lo que suponga esa cláusula. Pero ¿cuál es el problema? Que es que si se quedan y pagan otro año más, pero hacen lo mismo el año que viene, lo que va a suceder es que MotoGP le volverá a cobrar la cláusula. Por tanto, habrán perdido la de esa temporada más la cláusula de tener que irse, porque hasta 2026 están atados de pies y manos. ¿Por qué hace esto y por qué dice lo que ha dicho en la amenaza de hoy MotoGP de cara a Suzuki? Porque evidentemente posibilidades de llegar a un acuerdo siempre hay, pero tiene que salir rentable para todas las partes. Así que es muy posible que MotoGP a lo mejor lo que le pida es tiempo. Porque entre otras cosas, Dorna lo que es, es como siempre se dice, un promotor. Es decir, promueve el campeonato. Es una especie de comercial. De manera que si ahora Suzuki deja un hueco, esto queda mal para el campeonato. Menos motos, menos fábricas. Y MotoGP lo que va a hacer Dorna es buscar al mejor equipo que genere el mejor campeonato posible. Es decir, que cubra mejor el hueco que ningún otro. Y para eso a lo mejor le dicen, necesitamos un año. ¿No se encuentra un equipo de MotoGP dispuesto a pagar todo esto? Que ese equipo genere esos patrocinadores. Que a la vez le den ese dinero. Que a la vez llegue a un acuerdo con una marca para comprarle los motores a ellos. Etcétera, 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 etcétera. Así que es posible que esa cuantía, que valga una temporada o una y media, le digan, mira, te quedas un año más y luego te dejo ir libre. Libre de pecado, como si fuera Jesucristo en misa, ¿sabes? Entre gastarte el dinero en una cláusula o gastártelo en una temporada más. Es decir, por lo menos con publicidad, corriendo, etcétera. No me dejas en una situación complicada y todo eso. O bien, y luego encima te vas igual, habiendo gastado el mismo dinero, pero con un año más de mucha más publicidad, pues probablemente decidirá quedarse. Y a la vez, pues así a Dorna le da un año más para buscar al equipo indicado para ocupar sus plazas. Como decía de todas formas en el comunicado de Dorna, es MotoGP y Dorna la encargada de decidir cuál será el número correcto de pilotos de cara a la próxima temporada, tanto si se va como si se queda Suzuki. Pretende decir con esto que no serán los equipos los que digan, no, no, pues ahora no puede entrar nadie, ¿por qué esas plazas? No, al final MotoGP intentará vender esas plazas a otros equipos. Mucho se está hablando de quienes podrían entrar, sin embargo, ahora mismo todo son habladurías porque solamente hay histórico. Es decir, equipos, se hablan de equipos que en algún momento del pasado han querido llegar a MotoGP, pero no han estado por lo que sea o ahora mismo no están. Eso no significa que realmente ahora mismo estén interesados, pero de eso es de lo que se habla. Para que lo sepáis cuando leáis, no, pues he leído que el equipo a Spar, pues tal, nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho que quiera estar en esas plazas de momento, pero se habla, como decíamos, de que en algún momento del pasado esas personas se han querido estar y por eso a lo mejor vuelven. Ahora mismo se abre un debate importante porque además, como ya sabemos, el equipo de Razlan, Razali, el RNF With You de Yamaha está bastante quemado con los resultados y se empieza a cansar de llevar estas Yamaha que además tienen un precio más elevado probablemente que incluso, pues, unas Aprilia, que ahora parece que al menos en manos de Alexis Spar no empiezan a funcionar. Así que se está abriendo un debate muy grande que vamos a seguir contando en este canal. Si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte al canal con este botón mágico que tienes por aquí, activa la campanita para que te llegue la notificación. Ya sabes que me puedes dejar en los comentarios qué equipo crees que pasará a formar parte de MotoGP a partir de la próxima temporada si es que se va su tuki finalmente. Y te dejo un videito de ayer para que veas. Le eches un vistacito por aquí. Este es entretenido. Mientras tú y nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.